Muy buenas tardes dentro de la materia de cálculo 1 el tema a tratar es derivadas es importante recalcar dentro de este tema las reglas y dentro de ellas pues la regla de la constante que no es más que al derivar una constante como en la presentación nos indica digamos menos 15 en este caso a contrario de los límites pues la derivada de una constante es igual a cero si nos piden derivar esta función el resultado sería cero la regla de la potencia también es muy importante que la podemos encontrar directamente como en el ejemplo que nos dan la función es igual a x a la séptima o también se la puede representar en la función de la raíz es decir que en este caso bien podríamos tener que x sea igual a dos tercios lo que aplica en esta regla es que debemos sumar un número más al que tenemos si y multiplicarle por la variable la regla del factor constante no es más que como la variable igual aquí como les decía pues la regla de la constante siempre que una constante es cero y como tenemos una variable al lado de esta constante pues lo que se hace es copiar el mismo valor de la constante y derivar la función que está a la continua a esta función la regla de la suma pues es independiente se hace la derivada de forma independiente ya sea suma o resta si en este caso como ustedes ven la función que nos están dando es una función en donde tiene una potencia la derivada de esta sería menos uno x a elevado a la menos uno y dice más siete y como les explicaba anteriormente pues la regla de una constante vendría a ser cero por lo tanto el resultado sólo sería menos x por uno sobre x otra de las reglas y muy importantes son las reglas del producto que para poder entender la vamos a ir resolviendo a la función que nos está dando en donde nos dice que la regla de la función del producto cuando en este caso la función que nos da es igual a x menos uno por tres x menos dos dos la función del producto nos dice que lo toma como esto como una función una y esta es una función dos es decir que la derivada de una función o de la aplicando la regla del producto pues es igual a derivar la función uno si por la función dos es decir copiarla igualita a la función dos más aquí en cambio es lo contrario copiamos tal como está la función uno y multiplicamos la derivada de la función dos esa es la regla del producto para poder entenderla la vamos a resolver la función que nos da es decir derivo f uno que sería x menos uno aplicando las reglas anteriores pues decíamos que la derivada de la derivada de de una variable pues en este caso restamos sería uno y la derivada de una constante es cero por lo tanto la función uno derivada en este caso vendría a ser uno uno por la función dos es decir que voy a copiar esta función dos tal como está sería tres x menos dos más aquí me dice que copie tal como está la función uno que en este caso es x menos uno por la derivada de la función dos en este caso en la función dos aplicando la regla del cociente pues tenemos que aquí que tenemos tres por x que al derivar x me sale uno por lo tanto me quedaría tres menos la derivada de una constante que en este caso sería cero me quedaría solo tres aquí ya lo que tengo que hacer es simplemente resolver un producto y luego esto una suma se quedaría tres x menos dos tres x menos dos más tres x menos tres resuelvo la diferencia que en este caso sería seis x menos cinco tendríamos el resultado de la función dada continuando con las reglas del cociente pues igualmente nos da un ejercicio para poder aplicar esta regla la función que nos da es una función que está compuesta tanto con el numerador como el denominador aquí quien nos dice las derivadas para yo poder derivar esta función nos dice aquí igual lo toma a la parte del numerador como una función uno y a la parte del denominador como una función dos por lo tanto me dice que al derivar un cociente me dice que la función dos la debo elevar al cuadrado tal como está y en el numerador debo copiar la función dos tal como está por la derivada de la función uno menos aquí vuelta es lo contrario es decir que aquí copio tal como está la función uno por la derivada de la función dos es lo que me indica la regla del cociente aplicando esta regla en la función dada lo que debemos hacer es lo siguiente el denominador elevaría al cuadrado sería dos x elevado al cuadrado por va perdón en el numerador me dice que copio igual el numerador el denominador que en este caso sería dos x por la derivada de la función uno esta derivada de la función uno lo que hago es aplicar las reglas anteriores es decir x al cuadrado copio la potencia y le multiplico la variable pero con la potencia sumada es decir tres más dos más uno sería tres menos tendría aquí una regla en la que aplicó tengo una constante con una variable y como esta variable tiene la potencia uno se me hace uno y multiplico una por cinco se me harían menos cinco aplicando la regla de la constante pues una constante la derivada se me hace cero por lo tanto la función uno derivada quedaría dos x al cubo menos cinco aplicando la regla pues me dice que haga una diferencia entre la función uno es decir tal como tengo la función que sería x al cuadrado menos cinco x más siete le multiplico la derivada de la función dos que en este caso sería dos x por lo tanto la derivada de la función dos la derivada de la función dos sería dos aquí ya lo único que tengo que hacer es simplificar primero realizar los productos y luego simplificar términos semejantes tres que serían cuatro x a la cuarta menos diez x menos dos x al cuadrado menos diez x más catorce más catorce elevado a cuatro x al cuadrado lo que podemos hacer es ver si existen términos semejantes que en este caso tenemos menos diez continuando tenemos cuatro x a la cuarta simplificamos terminos semejantes que sería menos diez más diez más diez x y tendríamos menos dos x al cuadrado más catorce todo sobre cuatro x al cuadrado aquí tenemos la solución aplicando la regla del cociente por último tenemos la aplicando la regla de la cadena que más que todo es una regla en la que yo puedo utilizar varias reglas anteriores si conjuntamente y la que puede contener como su nombre mismo le indica regla de la cadena regla de la cadena pues esta contiene a varias otras funciones dentro y que debe ir derivando poco a poco para poder entender vamos a hacer este ejercicio sería x al cuadrado más dos al cubo menos tres x al cuadrado más dos elevado al cuadrado más uno si al derivar esta función como ustedes pueden ver hay un hay términos que tienen potencia y a su vez existen términos dentro de esta potencia que pueden ser derivadas entonces la regla de la cadena lo que me indica es que primero lo voy a ver a esto como un solo término es decir como que fuera u igual al cubo como derivo u igual al cubo es tres u elevado al cuadrado si entonces lo que aplicó es esto primero es decir tres por en este caso u vendría a ser todo lo que está dentro que vendría a ser x al cuadrado más dos dos sobre dos adicional a ello la regla de la cadena me dice que también debo derivar lo que está dentro de u es decir multiplico lo que está dentro de u y que sería dos x menos si aplica lo mismo aquí copio la constante que en este caso es tres aplico lo mismo digo que u es igual a x al cuadrado más dos dos por lo tanto tendría que u está elevado al cuadrado elevar al cuadrado esto tendría dos dos u reemplazo este valor por lo tanto me quedaría dos por u que vendría a ser en este caso x al cuadrado más dos si a ello le debo multiplicar la derivada de lo que está dentro de u entonces dentro de u es esto x al cuadrado más dos que en este caso sería dos x y aquí como la derivada de una constante se me hace cero me quedaría hasta ahí luego de esto si he aplicado la regla de la potencia del producto de la diferencia y con ello de la cadena lo que tengo que hacer simplemente es resolver lo que pueda realizar en este caso 3 por 2 6 x me quedaría x al cuadrado más dos elevado al cuadrado menos sería 3 por 2 6 por 2 12 x por x más 2 al cuadrado puedo dejarlo ahí o también puedo sacar términos semejantes como ustedes pueden ver puedo sacar 6 x por x al cuadrado más 2 en donde me indica que me queda x al cuadrado más 2 menos 6 x tendríamos aquí la solución en forma agrupada aquí tenemos adicional a ello también nos nos da un ejemplo en la que podemos aplicar también la regla de la cadena para poder entender vamos a seguir con la solución bueno esta función se la puede hacer mucho más fácil como se la ve pareciera que tuviéramos que aplicar la regla del cociente primero pero lo que podemos hacer es transformar esta esta función que está como fracción en una multiplicación es decir 2 6 x al cuadrado más 5 x más 1 elevado al cuadrado si lo que debo hacer simplemente aquí es una función que como les decía esto viene a ser u vendría a ser 2 por 2 que tenemos aquí vendría a ser 4 6 x al cuadrado más 5 x más 1 multiplicado por lo que está dentro es decir 2 x es decir la derivada de 6 x al cuadrado vendría a ser 2 x más 5 aquí tenemos esta solución que la podemos dejar en términos y que estaría aplicando todas las reglas antes indicadas esto es todo lo que tenemos en este tema muchas gracias por su atención vamos a ver nosotros me te te las te te me teng te me en les